En sesión del Consejo Ordinario he presentado una propuesta de la creación de una reserva comunal, donde en la provincia de San Ignacio, en las comunidades nativas, Zupayaco y Naranjo, tenemos más de 100.000 hectáreas para poder protegerlo. Estas áreas ahora están vulneradas por la intromisión de la empresa minera. La preocupación nuestra es que, constitucionalmente, esos son temas que tienen que ver entre la empresa y el gobierno, porque las comunidades nativas han vivido años, con milenarias luchas, para proteger su ambiente. Ahora nosotros hemos intervenido como gobierno regional, creándoles la propuesta de la creación de la reserva comunal. De esa manera, vamos a evitar que estas empresas mineras prácticamente se ubiquen en estas áreas, porque San Ignacio y estas áreas que ya les mencioné, son áreas que tienen mucho recurso hídrico, y así mismo mucho recurso forestal y fauna. Son cabeceras de cuenca que conlindamos con Ecuador, con Amazonas. Las comunidades nativas están a favor de la creación de esta reserva, considerando que siempre han vivido de la agricultura, de la ganadería. Sí, las comunidades viven de la agricultura, especialmente el producto café, cacao, ganadería, en la cual ellos también, su mercado es el bosque, porque ahí sacan la medicina, la caza, la pesca, están cuidando, siempre teniendo en cuenta que es un mercado para ellos. Entonces, nosotros vamos a respaldar. Y es un pedido de la comunidad. Yo, en una reunión, he recogido ese pedido, y ese pedido lo trasladaba al gobierno regional. También nos indicaba de que se espera implementar con proyectos productivos, como por ejemplo, mejorar la producción del café y el cacao. Sí, las comunidades nativas de San Ignacio siempre han sido olvidadas, marginadas por los gobiernos anteriores a nivel nacional. Ahora, ellos han pedido, cuando el presidente regional ha ido a visitarlos al inicio de la gestión, a la comunidad. Entonces, ellos ya tienen sus necesidades priorizadas. En este caso, nosotros hemos cumplido de exigir, de ir con, invitarle al gerente de desarrollo económico para que vea, conozca la realidad. Hemos estado en Zupayacu y los pueblos mismos, las comunidades mismos han pedido su necesidad, que es el mejoramiento de la producción de café, que es el tema agrario fundamental en el caso de desarrollo económico. El mejoramiento del café, mejoramiento del cacao, mejoramiento de la crianza de ganadería también. Entonces, ya hemos coordinado con el ingeniero Julio Yelen, bueno, ya creo que están avanzando. Hay un compromiso prácticamente, ya los técnicos están viendo ese caso.